Hoy vamos a ver una función increíble de Whatsapp que estoy casi seguro que no conocías. Tengo un problema al momento de yo hacer esto, hacer una captura de pantalla, después me voy a mi Whatsapp y voy a compartir esa captura de pantalla. El problema no es eso, el problema es que después de compartirla, esta misma captura de pantalla que hice en mi teléfono, también se va a guardar en mi galería y no quiero que pase eso. Para esto tenemos esta función. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, vamos a hacer la captura de pantalla, aquí está. Cuando se haga la captura de pantalla voy a presionar la imagen, ahí está. Y esta es la captura de pantalla que yo quiero enviar. Puedo enviarla así o puedo recortarla para poder decir, ¿sabes qué? Esta parte es la que te quiero enviar. Ok, ya hice el recorte inteligente y ahora le voy a dar aquí donde dice listo, pero aquí donde dice listo lo voy a dejar presionado. Cuando lo dejo presionado me aparece esta ventanita y lo que tengo que presionar, si nos damos cuenta, ahí es copiar y eliminar, porque yo no la quiero guardar en mis archivos, entonces le doy copiar y eliminar. Ahora lo que voy a hacer es irme a mi Whatsapp y aquí donde yo puedo escribir algún texto, voy a dejar presionado y ahí me va a aparecer la opción de pegar, le voy a dar en pegar, automáticamente me aparece la imagen que acabamos de editar o de capturar y listo, la acabo de enviar a través de Whatsapp, pero la diferencia que tenemos ahorita es que esta imagen no se va a quedar guardada en la galería de mi teléfono.